La presidenta del DIFA estatal, Martérica Alonso de Moreno Valle, y el director de televisión, radio y tecnologías digitales, Marcelo García Almaguer, realizaron el encendido del edificio para fomentar el respeto hacia las mujeres. De la importancia que tiene que los niños se queden con este mensaje grabado, que en los niños se siembre esto, que hay que respetarnos, que hay que respetar a las mujeres, que hay que valorarlas, que hay que dignificarlas, pues creo que es lo más importante. En su visita a Puebla TV, Martérica Alonso de Moreno Valle develó la silueta dignificada por niños como parte de la campaña Mujeres por la Ciudad, a la que se sumó televisión, radio y tecnologías digitales. Nosotros nos dimos a la tarea a convocar a más de 19 niños talentos, tanto de Puebla TV como Puebla FM, y participaron en un taller de sensibilización para pintar y redignificar artísticamente lo que es la silueta y lo que representa. Con la guía de la maestra Aziza Alaoui, los pequeños plasmaron en la silueta que recibieron maltratada sus sentimientos y emociones para poner un alto a la violencia contra las mujeres. Porque a veces te roban la bolsa, porque normalmente tú eres la que trae el dinero, pero no es tan correcto que trates así a la mujer solamente porque sea femenina, entonces es como un poco desagradable que te traten así. ¿Por eso es que pintaste eso en esta muñeca? Sí, para describir a las mujeres que son libres y que tienen los mismos derechos que los hombres. Yo más que nada dibujé todos mis sentimientos para que las personas no se sintieran mal. Sé que en este mundo hay muchas personas que maltratan a las mujeres. Al igual se han dado casos de que hasta llegan a matarse y a suicidarse. Reconocer que Puebla TV y que tú dignamente encabezas, Marcelo, se hayan sumado a través del voluntariado, que se hayan sumado, pero que se hayan sumado de la manera que lo hicieron, a través de los niños. Creo que eso es lo más valioso y es algo que ningún voluntariado le hemos dado a esta campaña y es que los niños hayan sido quienes hayan rescatado esta silueta. Los niños participantes recibieron un reconocimiento por su labor al ser embajadores de un gran mensaje. Sus mamás, el orgullo de saber que sus hijos tienen respeto por los demás. Que fue una idea muy bonita, que le gustó mucho participar en ella, conoció amigos, supo más acerca de la mujer, que es el valor que le tiene que dar a cada mujer. Me pareció muy bonita, aparte para que los niños aprendieran a que el maltrato a la mujer es malo, entonces fue un mensaje muy bonito que se les dio a los niños. La silueta de Puebla TV es la primera de las 33 que fueron distribuidas en parques, juntas auxiliares y municipios del estado para detectar los puntos donde se genera más violencia. En los próximos días se realizará una exposición donde se mostrarán las siluetas rescatadas. La presentación va a ser el 22 de noviembre en un foro donde van a estar todas las historias de todas estas siluetas, todo lo que les pasó, porque cada una tiene una historia, ustedes tienen la historia de la suya, pero de estas 33 siluetas cada una tiene una historia en Tezutlán, en Tehuacán, en Atlixco, en un parque. Miriam Pomposo, Puebla Noticias. Miriam Puebla Noticias.